Hey baby, tu sabes quien es mami, el dan, el flaco de oro Y es que yo se bien que es lo que quiero Y es a ti, ya me vi, te quiero pa' mi esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero Y es que yo se bien que es lo que quiero Y es a ti, ya me vi, te quiero pa' mi esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tu sabes que te quiero Eres toda mi línea, la conexión que tenemos es fina, ahora imagina Creo que podríamos hacer una vida, sanar las heridas Fuma conmigo esta noche, seguro haré lo que pidas Lo que yo quiero es estar con usted cuando toque la cima Quiero más de eso mami, te amé más Regálame paz Yo voy por el cash, te quiero bien Mamita ven, muero por quitarte ese sostén Que solita tú me digaste, te estaba esperando Tu lito a tu lado se siente mejor, fumemos, te traje esta vez una flor Los dos empapados haciendo el amor, conozco tu néctar, tu dulce sabor Ya sabes dónde encontrarme, si quieres venir a darme lo que está pensando Esta noche es de los dos, qué rico se siente el rush Cómele, bombele al clutch, hagamos un niño con mi candy kush Mamacita, qué coqueta, qué bonita Tu silueta, infinita, tan perfecta, tan así que se conecta Nuestras almas se fusionan, tú mi dama, la patrona Tú tan sexy, yo tan hostla, tú mi lady La mejor hasta ahora te llevo en el corao, mi baby Por ella yo saco la fury, más como me encanta ese boy Y es que yo sé bien qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi, te quiero pa' mí, está chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Y es que yo sé bien qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi, te quiero pa' mí, está chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Te quiero, conmigo todas las mañanas fumando María Tú sabes que quiero, disfruto de tu compañía De noche, de día, ya ven que te espero Mi cama te espera con ansias, en serio No sabes cuánto te deseo Usted relajada, que yo lejos leo Brillamos y estamos Tú dime a dónde y nos vamos Mami, qué bien, conectame Hablo de ti, de los gramos Que nos dimos, reímos Bajo tus ojos, tus líneas La forma en que nos tocamos Pero ya nos encontramos Qué locura, vivamos la aventura No me sientas, sé segura Que conmigo se la cura Hagamos travesuras Saber cuánto nos dura Oh mi baby, mi ché Por ella yo saco la fe Ma' como me encanta ese fe Y es que yo sé bien Qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi, te quiero pa' mí Está chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Y es que yo sé bien Qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi, te quiero pa' mí Está chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Hey mami Microcontrola Una vez más El tan Tú sabes Hazless Entertainment Ya tú sabes, ma' Es el micro, ma' Microcontrola, ma' Y es el micro, ma' Dígame que si nos va a ver Y es el micro, ma' Y es el micro, ma' Y es el micro, ma' Él es el muy común Y es el micro, ma' ybar Conmigo Y Él Y E ¡Gracias! 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 Anoche te sentí, cuando llegaste, y no quise moverme, lo confieso, fingí dormir, y cuando me besaste, y que despertaba con tu beso, anoche te sentí, cuando llegaste, y no quise moverme, lo confieso, fingí dormir, y cuando me besaste, fingí que despertaba con tu beso, escuché tus palabras, oí todo, hasta lo que tú nunca pronunciaste, todo, lo que tú inventas, a tu modo, anoche te sentí, cuando llegaste, anoche te sentí, cuando llegaste. ¡Gracias! Todo lo que tú inventas, a tu modo, anoche te sentí, cuando llegaste, anoche te sentí, cuando llegaste. Talismán 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 Que yo adoro, muñequita de oro, ¿en dónde está? Talismán 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 Abs 쓰 ¡Gracias! 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 Una gota de amor, una gota de limita, de tus labios en flor, pon en mi vida paria la sombra de tus ojos, y deshoja las dañas de tus castos sonrosos. Que nunca llegue la hora del olvido, que nunca venga la desilusión, que nunca suene el último ladrido de nuestro aventurero corazón. Que nada empañe tu cielo pagado, que mi alma riegue flores en tu altar, y que las gotas de tu amor profano, sean el mejor licor para olvidar. ¡Gracias! Sean el mejor licor para olvidar. De aquel sombrío misterio de tus ojos, no queda ni un destello. ¡Gracias! 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 No te debía olvidar y te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice, que yo de corazón te perdoné. ¡Gracias! 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 P également! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Que Dios te bendiga siempre, que en esos días de sequía, tus árboles nunca dejen de dar fruto. Amén. Dios te bendiga. Recuerdo que no había comida, recuerdo no ver la salida, recuerdo aquel frío de noche o aquel callejón donde se iba mi vida. Esa sensación en mi pecho, recuerdo como me dolía, todo era parte de tu plan pero en ese momento yo no lo sabía. Todo es gracias a Dios, agradezco cada cosa que se me enseñó. Mi vida está en tus manos, cuídame Señor. Perdona mis errores, soy un pecador, dame tu bendición. Gracias a Dios, agradezco cada cosa que se me enseñó. Mi vida está en tus manos, cuídame Señor. Perdona mis errores, soy un pecador, dame tu bendición. La vida en el azul no es fácil, no salgo a la calle si no me das tu bendición. Mamá está pidiendo por mí, todos los santos me cuidan, tengo protección. Por las heridas le pido perdón, sabe que somos de buen corazón. Dios la bendiga todita la vida y al eje de usted la envidia y la traición. Recuerdo que no había comida, recuerdo no ver la salida. Recuerdo aquel frío de noche o aquel callejón donde se iba mi vida. Esa sensación en mi pecho, recuerdo como me dolía. Todo era parte de tu plan pero en ese momento yo no lo sabía. Y gracias a eso me hice más fuerte, algo de fe y un poquito de suerte. Estaba perdido buscando a la muerte y gracias a eso pude conocerte. Tú conmigo, quien contra mí, sigo de pie, no me pienso rendir. Dame más fuerzas pa' sobresalir, pa' hacer lo que pase yo voy a seguir. Aleja a los falsos y a mis enemigos, bendice a mi madre y a todos mis amigos. Cuida a mis hermanos y a sus caminos, indocumentados hermanos latinos. Todo es mejor si camino contigo, dame tu mano que yo aquí te sigo. La vida de los solos no es fácil, no salgo a la calle si no me das su bendición. Mamá está pidiendo por mí, todos los santos me cuidan, tengo protección. Por las heridas le pido perdón, sabe que somos de buen corazón. Dios la bendiga todita en la vida y el eje de usted la envidia y la traición. Oh, 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 oh. Recuerdo que no había comida, recuerdo no ver la salida. Recuerdo aquel frío de noche o aquel callejón donde se iba mi vida. Esa sensación en mi pecho, recuerdo como me dolía. Todo era parte de tu plan, pero en este momento yo no lo sabía. Todo es gracias a Dios, agradezco cada cosa que se me enseñó Mi vida está en tus manos, cuídame Señor Perdona mis errores, soy un pecador, dame tu bendición Gracias a Dios, agradezco cada cosa que se me enseñó Mi vida está en tus manos, cuídame Señor Perdona mis errores, soy un pecador, dame tu bendición La vida en el azul no es fácil, no salgo a la calle si no me das tu bendición Mamá está pidiendo por mí, todos los santos me cuidan, tengo protección Por las heridas le pido perdón, sabe que somos de buen corazón Dios la bendiga todita la vida y aleje de usted la envidia y la traición Recuerdo que no había comida, recuerdo no ver la salida Recuerdo aquel frío de noche o aquel callejón donde se iba mi vida Esa sensación en mi pecho, recuerdo como me dolía Todo era parte de tu plan pero en ese momento yo no lo sabía Y gracias a eso me hice más fuerte, algo de fe y un poquito de suerte Estaba perdido buscando a la muerte y gracias a eso pude conocerte Tú conmigo, quien contra mí, sigo de pie no me pienso rendir Dame más fuerzas pa' sobresalir, pase lo que pase yo voy a seguir Aleja a los falsos y a mis enemigos, bendice a mi madre y a todos mis amigos Cuida a mis hermanos y a sus caminos, indocumentados hermanos latinos Todo es mejor si camino contigo, dame tu mano que yo aquí te sigo La vida me da solo es fácil, no salgo a la calle si no me das su bendición Mamá está pidiendo por mí, todos los santos me cuidan, tengo protección Por las heridas le pido perdón, sabe que somos de buen corazón Dios la bendiga todita la vida y aleje de usted la envidia y la traición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey baby Tú sabes quién es mami El Dan Y es que yo sé bien qué es lo que quiero Y es a ti Llame vi, te quiero pa' mí, está chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Y es que yo sé bien qué es lo que quiero Y es a ti Llame vi, te quiero pa' mí, está chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Eres toda mi línea, la conexión que tenemos es fina Ahora imagina Creo que podríamos hacer una vida, sanar las heridas Juma conmigo esta noche seguro, haré lo que pida Lo que yo quiero es estar con usted cuando toque la cima Quiero más de eso mami Dígame más Regálame paz Yo voy por el cash Te quiero bien Mamita, ven Muero por quitarte ese sos Que solita tú me digaste Te estaba esperando Tolito a tu lado se siente mejor Fumemos, te traje esta vez una flor Los dos empapados haciendo el amor Conozco tu néctar, tu dulce sabor Ya sabe dónde encontrarme Si quiere venir a darme Lo que está pensando Esta noche es de los dos Qué rico se siente el rush Pómele, pómele al clutch Llegamos un niño con mi candy kush Mamacita, qué coqueta, qué bonita Tu silueta, infinita Tan perfecta, tan así que se conecta Nuestras almas se fusionan Tú mi dama, la patrona Tú tan sexy, yo tan hostla Tú mi lady, la mejor hasta ahora Te llevo en el corao Mi baby, mi shi Por ella yo saco la fury Más como me encanta ese body Y es que yo sé bien Qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi, te quiero pa' mí Esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Y es que yo sé bien Qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi, te quiero pa' mí Esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Te quiero Conmigo todas las mañanas Fumando María Tú sabes que quiero Distrito de tu compañía De noche, de día Ya ven que te espero Mi cama te espera Con ansias, en serio No sabes cuánto te deseo Vos te relajada Que yo lejos leo Brillamos y estamos Tú dime a dónde nos vamos Mami, qué bien conectamos Hablo de ti, de los ganos Que nos dimos, reímos Vamos tus ojos, tus ojos La forma en que nos tocamos Pero ya nos encontramos Qué locura Vivamos la aventura Cuando sientas de segura Conmigo se la cura Hagamos travesuras A ver cuánto nos dura Oh mi baby, mi chico Por ella yo saco la fe Y es que yo sé bien Qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi Te quiero pa' mí Esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Y es que yo sé bien Qué es lo que quiero Y es a ti Ya me vi Te quiero pa' mí Esta chula mami Dígame que si nos vamos de aquí Baby, tú sabes que te quiero Hey mami Microcontrola Una vez más El tan Tú sabes Askless Entertainment Ya tú sabes, ma Es el micro, ma Microcontrola, ma Mira, 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 mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!